Hola, hola, bienvenidos de Nueva y Punta. Ya saben, pues yo soy Melisa y el día de hoy les traigo unas recomendaciones de cuentos. Me gustaría recomendarles algunos que han sido como mis favoritos. Y fue muy gracioso porque mientras me siguió como escogiendo, al final me di cuenta que la mayoría de ellos son latinoamericanos. El top número uno que voy a mencionar aquí, inicia en el libro con una frase que dice Somos cuentos contando cuentos. Entonces, tampoco se dejen como influenciar mucho porque sea el top 5 y que el uno sea el mejor, porque todos son muy buenos, sino que pues yo ya los clasifiqué como cosa muy personal, aunque yo no me gustó mucho clasificarlos. También todos los cuentos, porque son muy cortos, los voy a dejar en la caja de la descripción. Bueno, entonces vamos a empezar. El top número 5, el cuento número 5, que me gustó muchísimo, es de Mario Vanity. Probablemente ya lo han escuchado, es un escritor uruguayo y pues su obra más cumbre es La Tregua, que no la he leído, pero bueno. Y el cuento que les voy a mencionar es No hay sombra en el espejo, que se encuentra en el libro de Busón de Tiempo, que lo hice hace muy poco. Y es una compilación de cuentos que les recomiendo mucho este libro. Me pareció muy bueno. Además de que con este conocí a Vanity y me pareció como muy bien empezar por este libro. El cuento de No hay sombra en el espejo me llamó mucho la atención porque, pues además de que es muy corto, muestra como este personaje de Renato Valenzuela, cómo se siente al verse al espejo. Además de que vemos que los personajes de Vanity son muy cotidianos, pero siempre están en la desgracia y siempre te va a dar como un golpe en la narrativa, de hacerte sentir como mal de las cosas que hay en la vida y además de que tiene una prosa muy bonita, como muy poética. Entonces eso es lo que más te gusta como de los cuentos de él, aunque sean como en cierto modo muy sencillos, pero te cautivan demasiado. Entonces No hay sombra en el espejo de Mario Vanity, ya saben, se lo dejo en las cajas de la escuche. Número 4, señores. El número 4 es Yo no la maté, de Fernando Trujillo Sanz. Este cuento lo conocí gracias al canal de Malik, que se los voy a dejar aquí porque es muy muy bueno, a mí me pareció muy buena. Y es el cuento de Yo no la maté, que es más bien como un relato corto. Y me llamó mucho la atención porque además de que Fernando Trujillo Sanz, que es un escritor pues español, da como este formato nuevo de escritura, que es a partir de solo conversaciones, solo diálogos. Entonces ni siquiera sabemos el nombre de los personajes, sino que él deja como toda la imaginación del lector. Entonces este va contando todo a través de conversaciones, lo cual me parece pues ya en cierto modo muy ingenioso. Entonces se los recomiendo muchísimo. Uno realmente se lo puede leer en un bus y ya. Y es súper chévere, además de que te deja como ese suspenso, esa historia como de medio terror y asesinato. Se los recomiendo muchísimo, está en versión Kindle, gratis. Lo pueden descargar gratuitamente, también se los dejo abajo. Todos los cuentos que les voy a recomendar, en cierto modo los pueden leer en un bus, los pueden leer en 10 minutos. Si estás como en un bloqueo lector, te puede entonces armar más la lectura. El número 3 viene para El Aleph, obviamente, de Jorge Luis Borges. Sé que Jorge Luis Borges no es tan sencillo de leer, pero realmente hay que darle la iniciativa. Y son cuentos que tienes que leer, como muchas veces, para poder comprender toda la magia que hay en ellos. El Aleph es uno de ellos, que es como el más conocido de Jorge Luis Borges, pero creo que por algo lo es. Borges sabemos que es una escritora argentina muy importante, en la literatura latinoamericana. Y digamos que en este cuento, él plasma como el misterio de la vida y el universo. Lo interesante también de este cuento, pues es que Borges protagoniza este cuento, pero es como la dualidad que hay entre el Borges escritor y el Borges protagonista. Entonces sería muy interesante que descubrieran eso. Más de que El Aleph, en cierto modo, pues no podría contarles mucho, porque ya sería como ganarles el cuento, porque me gustaría mucho que lo leyeran. Él trata de entrarnos como en un mundo entre lo rutinario y también te entra a una cosa muy fantástica, que también te va a gustar muchísimo. Y además, pues yo sé que a pesar que, digamos que no es tan sencillo leer a Borges, uno se puede ir como acostumbrando a ello y después va a entender muy bien a Borges y como esa necesidad de contar bien las cosas, ¿no? El Aleph significa que es el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo, y pues eso simboliza la totalidad del universo y la divinidad. Eso lo van a escribir en el cuento, que pues también se los dejo abajo, es muy muy bueno. Y por eso quedó en el número tres. Número dos. No podría dejarlo por fuera, obviamente. Se trata de Edgar Allan Poe. Y es de su libro de narraciones extraordinarias. Y Poe, la verdad, es un autor muy 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 bueno. Y además, pues así sea de hace muchísimo tiempo, creo que nunca debemos olvidarlo. Así se dan como tan trichado sus cuentos. El que más les quiero recomendar es El Pozo y el Péndulo, que probablemente también lo conozcan, también se los dejo abajo. Lo interesante de este cuento es que Poe muestra como su narrativa, y su narrativa es muy especial porque te hace sentir todo lo que el personaje puede llegar a sentir, y muy profundo. Además de que es un cuento supremamente aterrador, te muestra la soledad del personaje, la desesperanza, el miedo, y saber que ese mismo personaje ya sabe que va a morir, ya es muy interesante. Entonces como que estas descripciones juegan a que tú sientas como el personaje se siente agobiado, torturado, en una época de la Inquisición, y como que ya te sientes como, no sé, como muy tenso ya, de cómo se siente este personaje. Entonces es muy bueno como este libro, todo el libro de narraciones extraordinarias, te hace sentir muchísimas cosas. Y además de que son también como cuentos cortos, entonces me llama mucho la atención que lo lean. Bueno, y por último, el gran ganador, o digamos que el que más me gustó, fue este, el número uno. Es, a mi sorpresa, un escritor colombiano que todavía sigue vivo, y se llama Emilio Rosero, y su cuento lo encontramos en 34 cuentos cortos y un gato pájaro. Este libro tal vez sea difícil de conseguir, pero se los recomiendo muchísimo, es de solo, pues, cuentos demasiado cortos, apenas hizo una página. El cuento que les quiero recomendar, es, se llama Miedo, como podrán ver, es solo una página, también se los voy a dejar abajo en la descripción. Es una página, menos de una página. Y es muy, muy interesante, y se gana este puesto, porque Emilio Rosero lo que hace es, meterte en este cuento tan demasiado corto, te hace sentir suspenso, te hace sentir, después te da una crítica, y luego te hace reír, o sea, es como muy loco, y la verdad me gustan muchísimo estos cuentos de Emilio Rosero, deberían de leerlo. También el otro cuento que me gustó muchísimo, es el siguiente, que se llama Una Muerte, y también es menos de una página. Si puedo, también se los dejo acá abajo en la descripción. Este cuento realmente, estos cuentos realmente son muy buenos, por la descripción que maneja, también hay otros que los contextualiza, en Colombia exactamente, y, y nada, son muy buenos. Entonces, este se gana el primer lugar, señores, a su sorpresa, sí, he escrito al colombiano, que todavía sigue vivo. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video, pues, de hoy. Ya saben, pues, pasen por mi Google, si quieren, no tengo amigos, y no sé qué. También dejo ahí las reseñas, en qué he hecho de algunos de estos libros, y, pues nada, nos vemos en el próximo video. No olviden, que por más likes, por fin dejo de ser pobre, y puedo comprarme una cámara. Chao. Sigan leyendo cuentos. Si se están preguntando por qué tenemos en la ropa, es porque nos llegan a hacer dos videos hoy. Sí.